De tu cuerpo solo quedan recuerdos, yeah. En verdad que extraño en su momento. Déjame hacerte mía mujer, 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 mujer. Creo que me volví adicto a tu fiel, tu fiel, tu fiel, tu fiel, tu fiel. Que no me aguanto que ya tengas otro gato, que no te parte, no te parto. Y que no sienta lo mismo cuando te tenga, él en su cuarto. Él es un tipo tranquilo y de casa, yo salgo a la plaza y prendo la melaza. Él es un tipo aburrido y te cansa, mami eso no avanza, mami que te atrasa. Pero ahora tengo que aceptar que no te tengo. Baby a mí me paso por terco, ya no son mías, ahora es otro pequeñito cuerpo. De tu cuerpo solo quedan recuerdos, yeah. En verdad que extraño en su momento. Déjame hacerte mía mujer, 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 mujer. Creo que me volví adicto a tu fiel, tu fiel, tu fiel, tu fiel, tu fiel. Que no me aguanto que ya tengas otro gato, que no te parte, no te parto. Y que no sienta lo mismo cuando te tenga, él en su cuarto. Prometo olvidarte, que no me aguanto que ya tengas otro gato, que no te parte, no te parto. Que no se va lo mismo cuando te tenga, él en su cuarto. Hay el oro lo mismo que ya tengas, cho. Y para la gata, tanto que te gusta. Ay, va, frío